La pieza del carizal se quiere quitar los niños con control de la policía Haciendo muy buena, con salud, se muera en la familia Carga muy buena, después la que me da, se me da Es buena página mía, a todos nos lo respeta Y se carga la más altita, se la reina de la fiesta Y se carga la más altita, se la reina de la fiesta